¿Te sigues hablando con Alfa? ¿Sí? ¿Sí? Mira, velo, mi cara Mira, ¿qué? Mira tu brazo Está dormido ¿Estás cantando todavía? Sí, mira Super Isa Es Mío Chicos, velo y Super Isa Se encuentran en la cocina ¿Están por ahí? Chicos, me voy a esconder Por acá Están haciendo Una merienda Sí, pero rápido Ahí Super Isa Chicos Se encuentra normal Como ven Está normal No vemos Ninguna anomalía Que haya tenido ¿Me entiendes? De todo lo que está Pasando con su puesto Alfa Miren a Velu Qué linda Que es Velu Obviamente Chicos Últimamente Chicos Con Velu Ya pasaron cosas Y realmente Yo lo que quiero Es conquistarla Conquistarla Nuevamente A Velu Así que déjenme En los comentarios Qué videos Puedo hacer Con Velu Para conquistarla Ya que ustedes Son muy inteligentes Y quizás Le puedo hacer Algún video Tipo sorpresa Como conquistando A mi ex novia Así que chicos Déjenme muchas ideas Para poder grabar Con Velu ¿Ok? Chicos ¿Vieron? Su perisa ¿Vieron qué es su perisa? Ahí en la cara A ver Chicos ¿Qué hacen? Carlitos Llegaste justito ¿Sí o no? Sí Justito ¿Por qué? Porque estamos Haciendo una merienda Ricky, Ricky, Ricky Y mira lo que tengo acá ¿Qué es esto? ¡Pancito! ¿Tú su perisa Estás bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Esto es? ¿Cómo le llaman a esto chicos? Esto es un... ¿Un bol? ¿Volcano? ¿Cómo se llama esto? ¡Ay me olvidé! Esto es como un... Ya, a ver, ya En los comentarios Los chicos pueden decir ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, Velu? Estoy haciendo un licuadito de banana Para merendar todos juntos Porque ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Hoy es noche de pelis ¿Sí o no? Sí De película Chicos Velu tiene una gran idea De noche de película Con su perisa Chicos Ahí podemos hacer el reto El reto que dijimos Sobre grabar durante toda la noche Y va a ser en el cuarto Así que chicos Quédense hasta el final del video Porque vamos a estar viendo todo eso Lo partimos aquí Lo partimos aquí Carlitos Te quieres unir a nuestra Sí, dame unito Dame unita ¿Qué estás haciendo? Si ni siquiera empezamos No se vale Ya chicos, vamos ¿Vas a unirte a nuestro plan? Claro que sí Vamos a ver Películas Podrías ir poniendo en la tele, ¿no? En el cuarto Voy a ir poniendo Chicos Acá en esta computadora Vamos a ver La película Junto conectado Acá a la tele Pero Voy a dejar grabando esto Durante toda la noche Para ver Qué es lo que hace Su perisa Por favor chicos Necesitamos Toda la ayuda de ustedes Que dejen en los comentarios Sus teorías Y muchos likes A este video, ¿ok? En la cuenta de tres Todo el mundo dejando likes 3, 2, 1 Like, like, like Ahora sí Chicos Vamos a dejar Todo grabando Superisa ¿Cómo despertaste hoy? Me la metí muy bien Carlito Sí Con energía Siempre como un buen niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Miren! ¡Mira, velo! ¡Mi cara! ¡Mira! ¡Qué, qué! ¡Pareces un payaso, Carlito! ¿Qué te hiciste? ¡No! ¡Mira tu brazo! ¿Y esto? ¡Acá también! ¡Mi cara, chicos! ¡Mi cara! ¿Mi cara, tengo algo? No, tú no, tú no tienes nada Pero... ¡Ay, felizmente! Superisa, ¿dónde está Superisa? Es tardísimo, chicos ¡Es tarde! Estamos moviendo película ¿Esperó a que nos volviéramos Para hacernos esta broma? No sé Vamos a buscarlo ¿Dónde está? Vamos a buscarlo ¿Dónde está? Chicos, Superisa No lo vi por abajo No está por allá Abajo, velo En la sala tampoco está ¿No está tampoco en la sala? No, no está en la sala O sea, busqué en el baño En la sala En la oficina Abajo de la mesa A todos lados No está ¿No está? No está No sé dónde está Chicos Ves arriba Por donde se escapó Luli Por donde estuvo Tú Espera, espera, espera Déjame pasarla Ahí está Ahí está Está Superisa Mira, mira Está desfugando Dormido Él Él nos dibujó Él me empujó A mí Me atira el brazo A ver Está dormido Está dormido Dormido Sí, mira Melu Creo que no deberíamos despertarlo ¿Por qué? Porque está Está sonámbulo ¿Ves? Es eso Sonámbulo Saludos para el video de hoy Son para Fabio Rojas Karim Benjamín Panfleta ¿Qué es eso? Es otro dibujo Pero Mira Es eso Tú Y esa soy yo Somos los dos Veilo Sí Es como Es como fuego Mira, mira, mira ¿Qué hace? Me está apuntando a mí ¿Pero qué hace? Mira ¿Cómo está? Ah, esto es fuego Mira acá Chicos Como que las cruces Como que estamos muertos No ¿Qué significa eso? Como que nos van a quemar No, no, no Superisa ¿Qué estás haciendo? Superisa No, no, no Chicos Superisa Fue el que me pintó Mientras estaba dormido Seguro Se habrá quedado grabando Espera Déjame Déjame Chicos Estamos bajando Superisa Allí Ahí Perfecto Está bien pesado Porque está dormido Chicos Está dormido Está sonando Ven para acá Velo Ven ¿Eh? Várala la luz Que no se desvierte Ok Várala Échalo 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 Ahí está Carletos Me preocupa demasiado Este dibujo Esto significa Que nos va a matar Sí, verdad ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Mira, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Eso que está ahí en el espejo Es otro mensaje Su perisa Es mío Ay, no, Carlitos Me da mucho miedo esto Me da muchísimo miedo, Carlitos Realmente se quedó bien dormido Pero tenemos que hacer algo con este dibujo Chicos Lo que más me preocupa, aparte de este dibujo Es esto, chicos Porque ¿Quién lo puso ahí? Eso no estaba ahí No, obvio que no estaba acá Pero yo no creo que sea su perisa Porque su perisa no sabe escribir O sea, no sabe escribir así Claro, pero entonces ¿Quién fue? Si no fue su perisa Significa que hay alguien más Acá Con nosotros Ya sé, ya sé que pudo haber sido Capaz que no fue su perisa Pero sí fue su perisa ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No te estoy entendiendo Su perisa Su perisa Siendo su perisa Siendo un niño Él no sabe escribir Ok Pero Capaz que Alfa Ese amigo imaginario Capaz que es un espíritu Y se lo metió adentro Y escribió esto Y escribió esto A través de su perisa Con el cuerpo de su perisa ¿Me entendés? Chicos Si opinan lo mismo que yo Por favor les pido Que lo dejen en los comentarios Porque realmente No es una mala teoría O sea Pudo haberse metido Al cuerpo de su perisa Haber escrito eso Haber dibujado esto Y haberlo llevado A su perisa Hasta el tercer piso Pero hay que No hay que despertarlo Vamos Hay que dejarlo solo Vamos Voy a sacarme Todo esto chicos Chicos Velo está diciendo Está como desesperada Diciendo que Alfa Está acá Pero mira Mira Los colores No te escondas Alfa No Velo Ya te encontramos A ver Fíjate por ahí Acá fue por donde escapó Luli No está O sea Alfa es algo Que no lo podemos ver Velo Definitivamente Entonces Es un demonio ¿Me entiendes? Por eso Es que se está metiendo Con su perisa Porque es un niño Y es fácil de manipular No está por acá O sea No lo vemos Vamos Tenemos que bajar Agarra los colores ¿Ok? Sí Agarra los colores Y vamos ahí chicos Por favor Si ven algo extraño Que se mueve Dejen abajo En los comentarios ¿Ok? Y Carlitos Velo Hemos visto algo En el minuto tanto ¿Ok? ¿Qué haces con su perisa Despierto? ¡Déjame en paz! ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Vime, vime Tranquilo ¿Qué te pasa Superisa? Yo no soy Superisa Somos Carlitos Somos tus amigos Tus hermanitos Yo no tengo amigos Y hermanitos ¿Qué le pasa Carlitos? Esto me da miedo A mí también me da miedo Superisa Yo no soy Superisa Le dije Carlitos Y déjame en paz No soy Superisa Lo sé club ¡Suscríbete!